Dan, tenemos un eco en la línea. Ahora no te oímos. ¿Ahora mejor? Sí, mucho mejor. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir avanzando. Hablaremos del cambio en primer lugar. Bueno, todos habéis visto esta diapositiva ya. Es una diapositiva que habla de cómo la curva del cambio se va haciendo cada vez más pronunciada con la tecnología en distintos sectores, con distintos vectores. Y este realmente es el tema al que nos enfrentamos en el mundo actual. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? Bueno, básicamente se manifiesta en la ejecución. Básicamente en proyectos fallidos y sobre todo proyectos de transformación fallidos. También en contención de gastos y también en problemas en cuanto a poder establecer prioridades. También en problemas de lealtad y de compromiso del personal. Y también en una mala colaboración. Simplemente para nombrar algunos ejemplos. Cuando Larry y yo empezamos a trabajar en todas estas cosas con una empresa en concreto. Bueno, empezamos por pedirle a la dirección preguntarles a qué desafíos se enfrentan. Y ellos hacen una lista de los desafíos y les preguntamos qué proyectos de conectividad han desarrollado. Y entonces pues nos hacen una lista y nos dicen algunos de estos proyectos que habéis lanzado abordan estos grandes desafíos y muy a menudo hay silencio en la sala. Por lo tanto, si una empresa no aborda realmente las áreas problemáticas, realmente va a tener que tener problemas con su estrategia de negocio. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Y lo vemos también en el ciclo de vida de las empresas. Antes las empresas duraban 60 años y ahora su duración ha bajado a 20 años o menos. Pero no todas las empresas tienen este problema. Algunas empresas ven los cambios como una oportunidad, no como un riesgo y prosperan gracias al cambio. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando yo estuve trabajando en Cisco a finales de los 90, Cisco realizaba 12.000 proyectos por trimestre con una tasa de fracaso de un 4% y definí el fracaso como llegar 10 días más, con 10 días de retraso en un proyecto de 90 días. Ahora, estos proyectos se sincronizaban en un periodo de 90 días. Estaban definidos por una finalidad. Y cuando Larry trabajaba en Hortel y uno de los proyectos que trabajaba Cisco era cerrar los libros lo antes posible porque de esta forma se pueden tomar decisiones más rápidamente. Entonces, Cisco reunió un proyecto transfuncional y les llevó unos tres años con distintos tipos de implementaciones incrementales. Pues llevar la cierre de cuatro semanas a un solo día. Y para finales del año 98 cerraban los libros en 130 países en un solo día. Ahora, la mayor parte de empresas al mismo tiempo tardaban cuatro semanas en cerrar los libros. Por lo tanto, Cisco tuvo la ventaja de haber, pues, empezado mucho antes. Y cuando vino la crisis en el año 2000 pudieron reaccionar mucho más rápidamente. A unas empresas realmente les está yendo bien y a otras no. Realmente aquí hay una brecha de capacidades. Vemos que la curva del cambio es cada vez mayor, pero la curva de capacidades realmente no está al mismo ritmo. Y esto tiene que ver con los estilos de gestión. Ha habido mucha innovación en tecnológica, pero no tanto en cuanto a la gestión. De hecho, la gestión sigue funcionando en muchas empresas en base a los mismos principios introducidos hace más de 100 años. Estos son los principios 1.0 que privilegiaban la optimización, pero ahora necesitamos una gestión 2.0 para el cambio y para la innovación. Y todos los usuarios de estas jornadas han trabajado con precisamente este tipo de gestión, gestión 2.0. Si nos fijamos en ello con más detenimiento, veremos que estamos pasando de una gestión basada en la optimización a una gestión 2.0 que realmente tiene que ver con el cambio continuo y la innovación. Y si nos fijamos en la curva roja, representa el cambio en tecnología, la curva del cambio. Y según ha ido creciendo la curva, ahí es cuando empezamos a ver los problemas de la izquierda. Fue el motor que empezó a impulsar el desarrollo de las cosas que vemos a la derecha. Si vemos esto en más detalle, podemos ver el vídeo de Larry Hammers que habla estrictamente acerca de estas cosas. Vamos a ver lo que ha ocurrido en los últimos años en esta transición de gestión 1.0 a 2.0. Bueno, empezamos con intentar conectar la estrategia con la consecución. En muchas organizaciones lo ignoraron y continúan operando según la ciencia de gestión de 1.0, pero basándose solamente con optimización, pero asumiendo que no iba a haber cambios. Y Larry y yo dijimos que esto era el primer bucle de desesperación. A principios de los 2000 empezaron desarrolladores de software que viendo que había habido muchos fallos en esa gestión de 1.0 y pensaron que ya era hora de llegar con un enfoque nuevo. Y esto funcionó muy bien. En algunas organizaciones funcionó muy bien, en toda la organización. En otras organizaciones no también. Y lo que vimos es que en algunas organizaciones llegaron a un techo de cristal, porque a nivel organizativo no estaban implantando bien este enfoque. Seguían gestionando según la ciencia de gestión de 1.0. O se limitaba solamente a los sistemas o a un grupo pequeño de personas. Y esto lo definimos como el segundo bucle de desesperación. Y lo que sigue en gran medida implantado en muchas organizaciones, luego era la mentalidad de organizaciones en silos, altamente controladas, centradas en activos. Necesitábamos SAP, blockchain, necesitábamos inteligencia artificial, etc. Y realmente hizo falta hacer el cambio a una mentalidad más ágil, que es la ciencia de la gestión 2.0, compartir los contextos, equipos diversos, centrados en resultados y en valor, con entornos más seguros, creando este entorno seguro con principios y valores de un entorno seguro, para que la gente pudiera comunicarse y colaborar entre sí. Pero este cambio es lo que nosotros denominamos el tercer bucle de desesperación, que es bastante rígido en estas organizaciones en silos. Pero si podemos cruzar esto, podemos superar este bucle de desesperación tercero y convertirlo en oportunidades y beneficios para la organización. Vamos a ver otro bucle, entonces. Cuando vemos la estrategia en sí, estamos viendo estos bucles de aprendizaje. Y comprende todo esto dentro de su... ¿Os recordáis toda esta documentación que he mencionado? El primer bucle que he mencionado realmente son acciones y resultados. La segunda son supuestos. Tenemos un supuesto que lleva a una acción, que lleva en su vez a un resultado. Y el tercero es el contexto. El contexto es el más grande. El contexto, si cambia este contexto. Y así no se hacía. En la gestión antigua no se hacía así. Los supuestos cambiaban y aprendíamos un poco, pero había supuestos que nunca se conocían. Pero luego llegó el contexto y los mayores... Unas semanas con COVID-19, el contexto de la mayoría de las organizaciones cambió. Y así cambiaron los supuestos bajo los cuales operábamos, lo cual derivó en distintas acciones y resultados. Por tanto, las organizaciones, si no hubiera ocurrido todo esto, no iban a estar listas para la ciencia de la gestión 2.0. Y Agile es lo que permite todo esto. Y lo hace con distintas capas de todos estos puntos. Volvamos a la planificación estratégica tradicional, porque quiero mostraros la diferencia. Es una visión a muy largo plazo. Asume que no va a haber cambios en el contexto. Requiere mucho tiempo y muchos recursos, con muchos documentos que se redactan. Y normalmente se hace por una empresa externa, así que la capacidad normalmente no se hace internamente. Cuando vamos a ver la estrategia de Agile, el enfoque es muy diferente. Como ha dicho John en su libro, sobre que hay que centrarse en los resultados, empezar con el por qué y empoderar el cómo. Desde el punto de vista de la estrategia de Agile, estamos totalmente de acuerdo con esto. Cuando hablamos con los clientes, a menudo vemos que hay proyectos que están en distintos bloques. Y hay muy poca comunicación entre esos diversos bloques. Así que si lo analizamos en mayor detalle, empezamos a descubrir todos los resultados. Hemos creado este norte verdadero. Es hacia dónde vamos como organización. Ese es nuestro rumbo. Y empezamos a ver todos los resultados. Y a menudo vemos distintos proyectos de distintos bloques que están trabajando hacia el mismo resultado, a la misma parte de un resultado, y ni siquiera son conscientes de ello. Es decir, establecer los resultados y la conexión entre los diversos resultados forma parte de lo que llamamos el compartir el contexto en toda la organización y la coherencia y es gran parte de la estrategia de Agile. Vamos a volver un poquito atrás un momento. Y hay cuatro pilares importantes. La intención estratégica, que empieza con el porqué y los resultados. No está forjado en piedra, puede cambiar. Inmediatamente intentamos llegar a la ejecución estratégica y aprovechamos algo que es verlo de la estrategia. Y luego pasamos a la retrospectiva estratégica, que a su vez vuelve a alimentar la intención estratégica para ver si esa estrategia inicial era correcta. Y esto lo hacemos cada 90 días, viendo los principios y valores que permiten un entorno abierto donde se pueda compartir todo esto. Vamos a repasar. Cuando implantamos esto, lo hacemos en seis jugadas. La primera jugada es la intención estratégica, hacia dónde vamos y por qué. Nuestra declaración del norte, el rumbo. El segundo es para visualizar los posibles resultados. Es decir, pasar los problemas a declaraciones de resultados, ver las capacidades y los activos que tenemos para saber qué es lo que tenemos que implantar. En la jugada tres tiene que ver con los ecosistemas y todo trata con la visualización. Antes lo hacíamos en una pizarra blanca, antes de COVID, ahora lo hacemos todo online. Es decir, tiene que ver jugada tres con ecosistemas. Muy pocos resultados se consiguen en los muros de una organización. Hay que considerar todos los factores externos. Y luego la jugada cuatro tiene que ver con el flujo de valores. Ahora que hemos intentado hacer muchas cosas de la organización, que es hacer una secuencia de los trabajos y la secuencia tiene que estar correcta. Tenemos que poner las vías en marcha. Luego está la creación de valor continuo y el seis es la retrospectiva del contexto compartido. Y todo esto está basado en nuestro conjunto de valores y principios. Si queréis ver esto en mayor detalle, hemos creado un libro electrónico junto con BIA y está en inglés y en español y lo podéis descargar en este enlace que aparece aquí. Hacer estratégico es lo que nosotros recomendamos para que podáis conectar la estrategia con la ejecución en vuestras organizaciones. Realmente es el punto de partido porque no es un enfoque en marcos, sino que tiene que ver con personas. Se diseña un proceso para que la gente trabaje junto y colabore. Y es un proceso muy sencillo que se basa en preguntas y 10 reglas. En el libro Strategic Doing, que podéis ver aquí en el sitio web de Amazon, y ahí se detalla todo esto. Aquí aparece el enlace de Amazon donde podéis ver este libro. Y es un punto de partida excelente para la implementación de todo esto. Cuando implementamos esta estrategia, empezamos con la intención estratégica al principio y el Strategic Doing, el hacer estratégico, porque queremos evidencias de inmediato para validar lo que estamos haciendo. Una vez que empezamos el trabajo y empezamos a escalarlo, cada vez tenemos muchos más resultados, muchas más actividades, y esto pasa ya. Entonces, a crear coherencia entre los resultados para que todo el mundo esté alineado y esté compartiendo contexto. No puedo capacitar a la gente en la organización si no saben hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Por eso es importante compartir el contexto. La última parte de esta presentación es la edad estratégica. Esto tiene que ver, es decir, tengo las competencias y capacidades en todas mis organizaciones, en todas mis unidades, desde el momento que se desarrolla un producto hasta máximo nivel y en medio a medida que va por esta fase de desarrollo. Es decir, esta diversidad estratégica trabaja en competencias y capacidades que tengo en toda la organización para asegurarme de que tenga un buen equilibrio a lo largo de todo el proceso y si no lo puedo optimizar. Puedo escalarlas y lo más importante, puedo saltar a otro. Si no tengo esta capacidad, no tengo la capacidad de adaptarme dentro de la organización. Por tanto, la diversidad estratégica es más importante. Si queréis leer más sobre esto, hay un artículo del Harvard Business Review de marzo del 2017 que habla de ello. La animación aquí señaló que hubiera ocurrido si todas las capacidades me aseguraran esto. Querría decir que podría sacarle el máximo partido de los productos que ya tengo, pero no sería muy bueno en desarrollar nuevos productos. Vamos a recapitular entonces un resumen. No sé cuánto tiempo me queda, pero la estrategia de Agile forma parte de la ciencia de gestión 2.0 para innovación y adaptación. de la ciencia y adaptación. de la ciencia de la ciencia